INTROGIMOVER lo puse por twitter, porque me debió llegar por twitter, probablemente lo debí de ver el trailer, o el típico vídeo que yo voy compartiendo y que ya desde ese día, pues lo típico que digo siempre, ¿no? lo marqué, dije, esto lo vamos a jugar sí o sí porque me interesa si os acordáis, los más veteranos o los que hayáis tropezado hace mucho tiempo ya por aquí hace bastante tiempo jugué a a Beyond Thighs otro juego indie diferente y demás, en el que el protagonista como en este caso, o la protagonista como en este caso, porque los dos eran chicas los dos eran personajes femeninos, era ciega que de eso va, bueno, supongo que por el tema del braille que estáis viendo debajo de Perception o por la malrollera imagen de nuestra protagonista ahí a la derecha, pues ya veis que el tema va de una protagonista ciega y en su día, aquel juego, aunque no terminó de estar redondo, a mí me gustó pero bueno, no terminó de ser perfecto sí que me molaba la idea de tratar el tema de un personaje ciego este juego, Perception, cuando yo vi aquel vídeo que compartí pues se iba mucho más al tema del terror, no como en Beyond Thighs que era todo mucho más colorista y demás tema de terror, primera persona investigar una mansión una gran casa, entonces bueno ya tenía, añadía el tema de que me gustaba investigar un poco cómo tratar personajes ciegos en los videojuegos, con el tema de suspense, terror no creo que puzzles, pero bueno, no tengo ni idea exploración, esas cosas que a mí tanto me gustan, así que nada, marcado lo vamos a jugar y no he visto nada desde entonces no sé nada, quiero decir, no he cotillado nada más, porque ya que sabía que lo iba a jugar no sé, la imagen esta nunca la había visto, la de la chica con polillas o lo que sea eso alrededor, que a mí con el asquito entre comillas que me dan bichos y esas cosas, pues me está poniendo nerviosete y nada, pues vamos a ver qué tal este Perception, a ver si os gusta o a ver si os ha gustado, ya me lo contaréis y a ver qué tal yo a ver qué tal me convence si, no, quizá ver, veremos en las opciones, por cierto, he visto una opción del sonido que era noche silenciosa supongo que la idea será, claro meterte mucho en el papel de una persona invidente y claro, noche silenciosa que está marcado por defecto supongo que será que, claro, no hay nada no hay nada de ruido o bueno, solo hay el ruido que tú haces, los ruidos, pero no música, no ambiente, no lo sé no tengo ni idea de por dónde van a ir los tiros la verdad, con lo de noche silenciosa porque claro, supongo que al estar al ver solo si visteis el trailer como en su día parece que vamos a ir con un bastón y claro, a medida que vamos haciendo ruido pues igual que en Beyoncé lo hacía como gritando que iba viendo lo que tenía alrededor y demás, supongo que iremos moviéndonos de esa manera no tengo ni idea, la verdad, tengo curiosidad no sé, supongo que después del primer capítulo probaré a ver qué es lo de la noche silenciosa a ver qué cambia pero bueno, por ahora yo lo dejo como está algo más, algo más, algo más no, creo que nada más, vamos a ver qué tal este Perception, a ver si nos convence a ver si me gusta, no, si lo paso bien, lo paso mal lo voy a pasar muy mal, ya lo sé por cierto, aquí es de noche estoy mirando, bueno, estoy mirando por la ventana estoy mirando a nada por la ventana porque es totalmente de noche así que bueno, estamos en situación y nada, muchas gracias por venir ya me callo que soy un pesao y vamos a ver qué nos cuenta esta historia en principio esa es Cassie, la chica que veis ahí y lo único que sé es que va a investigar una mansión o una casa, no sé más, no sé ni por qué va ni si vive en ella no tengo ni idea, así que allá vamos vale, vale, vale vale, bien, bueno, pues ya está aquí tenemos la explicación de lo que era Noche Silenciosa es que Cassie no hable a ver, Cassie charlatana quiero conocer a mi personaje, Cassie hablará bastante hombre, claro prefiero que mi personaje esté callado, Cassie sólo hablará en diálogos importantes para la trama qué rara esta opción, no no me esperaba que fueran por ahí los tiros la verdad a lo mejor es que es muy importante o es importante no hacer ruido y demás y bueno, por defecto yo os digo que las opciones cuando las miras va activada estas creo ahora estoy dudando, a lo mejor me confundí yo y era al revés, pero bueno por defecto esta y yo quiero elegir esta claro, yo quiero conocer a Cassie no sé muy bien esta opción por qué es pero bueno, cuando acabe el juego lo descubriré, o cuando decida darle otra vuelta si se la decido dar, pues descubriré que es esto pero no, no, de cabeza, vamos a ver quién es Cassie yo quiero conocerla Dios, esta imagen me da muy mal rollo, ya os lo digo no sé si vosotros sois de bichos o no sois de bichos pero claro, una persona, es que imaginaos uff, ser ciego y uff, quita, quita basado en hechos reales cuando eres blind, aprendes una cosa o dos sobre la confianza aprendes a quien crecer ¿es aprendes a quien crecer? cuja cuja chisfu cuja 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 ats b ahora cuja en frente a la que hagas ruido usa espacio para dar un toque con el bastón y usar la ecolocalización, vale, es cierto que no he mirado controles tampoco, me extraña también que sea el bastón, que a ver, antes de continuar un momento, gente aunque igual el mentor se enfada por no hacer nada yo no sé si alguna vez lo habéis pensado, es una cosa de estas chungas que pensar pero yo, uff, si tuviera que perder, entre comillas, un sentido yo creo que la vista es el yo creo que sería el que peor entendiendo que cualquiera es malo, vale pero yo sería el que peor lo pasaría sin dudarlo, eh sin dudarlo, si no pudiera ver ya solo lo que habéis visto ahí, de los niños riéndose de de Cassie o o eso, o poder estar en un sitio y no saber eso, la imagen de los bichos, tío, no saber que tienes alrededor, me pondría bueno, super nerviosísimo bueno, en fin, que me callo vamos a ecolocalizar vale está muy chulo, eh vale, o sea, la razón de que vengamos a la... como me mola la pantalla del negro completamente eh, la razón de que vengamos a la mansión es porque hemos soñado con esa mansión y lo de basado en hechos reales que ganas tengo de terminar el juego y ver de que va eso como de basado está vale, o sea que la razón de venir a la gran casa está risco eco, ¿no? o eco risco es que hemos soñado con la casa vale me mola, tío me mola mucho me mola mucho la... el planteamiento los subtítulos realmente por defecto están a ese tamaño que igual es muy grande no lo sé yo creo que lo voy a dejar a ese tamaño pero igual son muy, muy grandes no sé como probablemente cuando veáis esto el juego ya se acabó mi teléfono ah, vale, mi teléfono search supongo que es alguien que no quiere que lo hagamos ¿nuestra pareja quizá? search será nuestra pareja o el mentor ese del que... no sé no, parecía un chico una persona joven, ¿no? un familiar o... no sé que eso, que los subtítulos probablemente los dije así aunque igual son muy enormes no lo sé pero que eso que como ya veré cuando veáis esto supongo que el juego estará terminado joder amiga casi hace un frío que te mueres vale, ¿qué pasa si dejo el botón apretado? nada, ¿no? solo tengo que apretar cada vez que quiera el este vale, estamos en Massachusetts joder, pues pleno invierno, ¿no? bueno, claro estamos al norte a la Boston, claro al norte bueno, norte obviamente en base noreste de Estados Unidos pedazo de casa claro, aprovechamos el ruido del viento para, ¿no? hacer figurar un poco como es la... la figura de la casa como sabemos no sé quiero decir soñamos con esta casa pero porque hemos estado aquí será un recuerdo de nuestra infancia supongo, ¿no? no sé cómo de paranormal va a ir el tema pero... me recuerda un montón a... a Gone Home esta entradilla esto puedo actuar con las cosas no sé los controles es que estoy planteándome ya los sustos por dónde van a ir y me estoy poniendo nervioso verde supongo que es hacia donde tengo que ir es el código de colores para tal me imagino o será algo con lo que poder interactuar a lo mejor me pone... bien me pone como tiene que ponerme esto nerviosete si parece que ves lo que tienes a tu alrededor muy cerquita lógicamente también para no... que no sea un caos no es esto completo pero... vale, el porche este es bastante más tocho de lo que yo pensaba eh voy a gastar la tecla espacio espero que no suene mucho la tecla espacio o sea, la tecla espacio espero que no suene mucho el teclado vamos otra puerta lo mejor es que la primera no se abría o algo así vale, vamos a probar uff iba a decir vamos a probar a correr esto es como nieve o que que por un momento ha sonado como raro vale, lógicamente botón correr estamos hablando de casi que es ciega igual era un poco aventurarse ¿no? lo de correr al menos por ahora digo yo vale, vamos a probar la primera puerta a ver si es que no se abría y si no, bueno nos acordamos de que hay una segunda y ya está vale, parece que lo que marcas en verde te lo recuerdas bueno, empecemos eh que no he entrado ni en la casa y ya me quiero largar ves, casi yo probablemente no sería capaz de hacer esto ya si vengo aquí oigo vocecitas ya me pongo nervioso eh vocecitas de niñas llamar menos que sabe que no hay nadie ¿por qué sabes que no hay nadie? casi lo dicho tiene que ser una casa en la que estuvimos hace tiempo o algo así ¿no? hostia que la cuerda que mal rollo da esto creo que jugar de noche a esto no ha sido una buena idea ¿vale? ¿por qué dices eso? que se supone que hay cajas o algo ah, vale sí bastantes hostia me da muy mal rollo esa vocecita vale que no sé que a lo mejor tampoco es que sea cuestión de que casi haya quiero decir que sepa cosas que porque está abandonada a la casa y demás a lo mejor es que ha investigado antes de venir si ha soñado con la casa supongo que o tampoco sabemos claro tampoco sabemos iba a decir si casi es ciega de nacimiento realmente la escena que vimos de las niñas o los niños riéndose de ella y tal era de joven así que o de nacimiento o de muy pequeña por cierto ¿puedo abrir la puerta de fuera? ¿en serio? vale 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 bueno ya veis que bueno ya lo veis si ya si ya habéis estado en el canal ya sabéis que aparte de que a mí me gusta hablar igual demasiado ya en juegos así pues es como lo de hostia vale vale que si me quedo quito mucho rato se hace la oscuridad hablar en juegos así de suspense y tal es como hace casi hablar casi por hablar por no escuchar la nada vale jolín si que han hecho una buena barricada aquí de cajas y cajas vale me gustaría llegar a las escaleras pero va a ser que por aquí no anda tiene aspersores la casa ¿en serio? ¿qué casa tiene? quiero decir por muy súper rico que seas quien le pone aspersores a su casa bueno no sé a lo mejor es algo súper americano que yo no entiendo joder casi amiga esto daría mucho miedo si vieras si no ves ya y bueno obviamente parece no es que sea mudanza de gente que llega o gente que se va simplemente parece que esto no sé lo han dejado todo y lo han dejado todo punto hostia vale joder pues me una cuerda hostia joder mola por un momento el código de colores vale dice que en sus sueños veo una cuerda que a mí me dices eso y ya directamente pienso en ahorcamiento un ticket que no sé si se refiere a un ticket de entrada no lo he entendido bien una manzana y un hacha nada bueno todo me trae imágenes muy chungas vale casi si no te gusta el fuego que hay en el suelo un plato vale es como alguien estuvo aquí comiendo pizza coger hostia vale una felicitación de una pareja que, 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 que que es eso vale he intentado apretar el botón he intentado apretar el botón control para agacharme vale y es el vale ok darme un segundo gente porque tengo que mirar a ver no he mirado los controles no sé si el juego me los va a dejar cambiar algo me dice que no darme un segundo a ver si puedo un momento eh vengo ahora y así me calmo un poco jaja vale en principio con la C me agacho eh no he visto posibilidad de cambiar los controles lo cual en fin ya veremos a ver si tiene solución o no pero me fastidia horrores que no me dejen hacer eso porque yo no me agacho normalmente con la C sino con el control que parece que al darle al control explora en busca del siguiente objetivo pues control debe ser que me indica eh eso si lo diré el siguiente objetivo o algo así vale hemos oído algo o alguien que se movía pero no he visto nada y lo que iba a decir era que que parece que una pareja ¿no? que celebraba su décimo aniversario son los que entonces se mudan todas estas cajas que estamos viendo es de gente que ha venido a la casa esta pareja que vino a la casa por lo que dice debían estar embarazada ella debía estar embarazada supongo ¿no? bebé en camino o ya tenían el bebé y pues parece que han hecho aquí una cena tranquila típica de mudanza ¿no? sin mesa ni nada en el suelo un poco de pizza pregunta ¿cómo casi es capaz de eso? un recuerdo o lo que sea que le haya saltado al leer la tarjeta esta ¿qué narices era eso que se movía? ¿por qué hacen juegos en los que teóricamente ya veremos si es así o no no puedo cambiar controles? veremos vale dos platos así que lo he dicho marido y mujer supongo ¿no te gusta el fuego? así que ni acercarme ¿no? no pasa nada porque me acerque vale ¿qué mierda? esta puerta ¿qué? vale me dices que la abra ¿qué pasa si voy hacia atrás? ¿dónde hemos oído? ¿qué era eso tío? ¿era? vale no sé qué es eso ¿eh? una caja tumbada con libros o ah no ¿no es una grabadora? ¿no? doctor Brian darme un segundo damos por hecho que el doctor Brian es damos por hecho que el doctor Brian es el marido o ah vale ahora podemos abrir vale dame un segundo a ver bueno voy a dejar sonando la radio la radio la cinta esta puerta entonces no me vas a dejar abrirla vamos a ver vale no me deja me da rabia la puerta del otro lado del porche ¿os acordáis? no sé pero vale vayamos arriba doctor Brian Felicia no sabemos si son marido y mujer o el marido de Felicia o la pareja de Felicia es otra persona los puntos de referencia y los recuerdos aparecen en verde vale bueno realmente también estoy en el tutorial todavía lógicamente supongo que en algún momento me dirán que la C es para agacharme aunque yo por miedo lo haya usado ya Dios que raro alguien ha movido una usa el sexto sentido para el próximo objetivo vale si aprietas control si aprieto control directamente se gira hacia donde esté el siguiente objetivo y te lo marca valerá como que hayan movido una silla ¿verdad? o algo así y ese sonido tío es me suena a escape de gas pero vale vamos a ver esta puerta no sé si termina de convencerme el tema de que te diga donde es el siguiente objetivo pero bueno está claro que aquí hay un rollo en fin sueña con casa exista cosa hay un rollo extraño aquí con casi no sé si tendrá una explicación razonable o habrá rollo paranormal de verdad ¿alguien ha arrastrado? ¿alguien ha arrastrado? no sé el qué joder claro no sé bueno iba a decir te puedes plantear yo qué sé a lo mejor no tiene por qué ser nada paranormal directamente es que igual hay gente no sé es una cuna tío no me fastidies buf buf va a llorar un niño me voy a tal y verás y verás serio estoy siguiendo una cuna que se mueve sola y una puerta que se abre sola y un como se llame esa mierda que que a los niños le gustan tanto pero a mí me acojona bastante ahora mismo vale este es el cuarto del baby que venía ¿no? me han empujado dentro ¿qué? nosotras talareamos no sé si la pantalla tiene que estar en negro tengo que apretar espacio tengo que apretar espacio ¿verdad? orfanato de Saint Joseph se está aconeando con el pie ¿no? en plan enfadada vale no nos dejó llevarnos esto se supone que es cuando nos íbamos del orfanato quiero entender juraría que nos empujaron tío quiero entender eso ¿no? casi cuando se reían de ella lo del tema de su mentor esta señora que parece que nos cuidaba orfanato supongo y cuando nos dijeron de dejar la la cajita de música era porque nos fuimos nos íbamos a una casa nuestra nueva casa supongo nos recogían del orfanato esa sería una explicación no paranormal de por qué la casa nos suena siquiera ¿no? quizá esto era el antiguo orfanato no lo sé voy a salir un momento a ver si la cuna está en su sitio sí ¿puedo cerrar? ¿puedo cerrar? vale bueno esta parece que es eso ¿no? era la habitación del niño y esta supongo que será la del matrimonio ¿no? al lado ah no Dal la cuerda que habías visto tú en el sueño rocas doctor Briar a lo mejor el el doctor Briar que habíamos oído en la grabación joder sí que es el chico de la pareja de Felicia y era geólogo o algo así vale no he dicho nada mal rollito piedra caliente al lado de piedras frías vale 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 vamos a ver la cuerda de tu sueño wow cuando tocamos hostia somos nosotras esa es la frase que dijimos nosotras no puedo abrir la puerta eh guau chaval tengo la piel de gallina ahora mismo vale es la misma frase que dijimos nosotros lo subtitula como la presencia da muy mal rollo esto vale mmm vale debería haberlo dejado enterrado quería entender que esa frase era rollo debería haber dejado enterrado ese recuerdo pero no estoy muy bien de si hablamos de un recuerdo o literalmente de enterrar algo un libro lo que los manuales de prevención no te preparan es ese primer golpe se siente como que has tomado un gran, grato oro y está desplazando en tu espalda quizás llamárselo Goldie vale otra vez ese sonido A mi eso me suena a escape Vale, la presencia sonó aquí No quiero apretar el control por ahora Hasta que me encuentre perdido Entonces quiero explorar sin más Vamos a ver esto Esconderse Vale Que ha sido Vale, esto es como Que le pegas al aire, entonces Supongo Vale, vamos a ver el matrimonio este El matrimonio este, Dios El cuarto de matrimonio Claro, que era donde estaba cubriendo la cuna El camino Una muñeca Vale 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 Si, parece que en la casa ya pasaban cosas raritas de antes Joder Los susurros me ponen muy nervioso Esconderse debajo de la cama Vale Eso que decía ella de que normalmente dormía boca abajo Y que ahora no para de dar vueltas y vueltas Tengo unos amigos que hace poco tuvieron Tuvieron un niño Bueno, una niña Y sí, sí, sí Le pasaba lo mismo a mi amiga Poder Supongo que quiere decir encender Quizá la presencia de la presencia de la que doy por hecho Que en algún momento vamos a tener que huir La podremos distraer a lo mejor con ruido de alguna manera Vale Vale, ahí estaba la cuerda O sea que nosotros Escondernos Vale Esto Se abre Vale Eso se abre Y ahí hay algo Que hace ruido Vale Y esto Escaleras que bajan Yo creo que la presencia apareció por aquí Vale Vamos a ver esta habitación Parece un despacho Sí Archivadores y demás Parece el despacho del marido Quizá De la propia Felicia Es otra grabación del Dr. Briar Sí Que bien Vale Damos por hecho que Damos por hecho que el Dr. Briar Es la pareja de Felicia Felices papás de alguien que viene en camino Y vienen Se mudan a la casa De Pues supongo que la típica casa chunga Del pueblo típico chungo Así que puede ser que la gente Les mire raro Por eso Porque se van a la casa Encantada ¿No? Siempre tiene que haber una Y creo que nos ha tocado Lo que sigo sin saber es Por qué casi sueña con esto Con la cuerda Con Pero bueno Poco a poco lo iremos descubriendo Alguien ha abierto una puerta Una puerta a la calle Afuera Esto es la cocina Parece Esa puerta a lo mejor es la otra La otra del 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 porche Esa chimenea se va a encender Que por cierto Que antes no lo comenté Cuando Vimos la cuerda Fue lo mismo que cuando Apareció el fuego la primera vez ¿No? Se veían como colores No sé Como ver diferente No solo en blanco y negro No solo No solo Con la ecolocalización Esto parece una despensa Vale Es una ventana Es una ventana Vamos a entrar a la despensa Vale Vale Las latas están colocadas Como si fuese una Flecha para ir hacia la ventana Vale Dame un segundo Esa puerta del fondo ¿Qué? Esta puerta del fondo No se abre Así que hay que saltar por la ventana Vale Examinar ¿Qué? Narices ¡Wow! Joder ¿Qué es eso, tío? Vale La flecha parece que marca ese árbol Que al parecer no recordábamos Que recordar que una de las cosas que Teníamos En los sueños Estos que tuvimos Y demás Era una manzana Alguien tosiendo Vomitando Felicia Con arcadas O De embarazo Y eso O algo peor Y más asqueroso Es Felicia, tío Es una mujer Creo Tema de náuseas Por embarazo Mírala Sí, está No Felicia, sí Que coja Vale Claro Vale, esto es un Muy raro Bueno, doy por hecho Que voy ahí Sí Vale, esto es lo de la cocina Ya sabes que voy abriendo puertas Porque esto en algún momento Voy a tener que hacer Jugar al gato y al ratón A lo Outlast A lo Amnesia Seguramente con la presencia Así que Esta pedazo de puerta Espérate, espérate Espérate Vale, sí Tengo que No, no Tengo que salir Esto Tío ¿Dónde es? Parece un paso elevado Hostia Joder, qué susto Leche Sí, supongo que sí Pero El mal rollo No me lo quita nadie Lo dicho Jugar esto de noche No ha sido bien Hombre, hay botón de correr Yupi Si hay botón de correr Eso es mala señal Cuando ya te dicen Cuál es el botón de correr Es porque en breve Empieza la fiesta Es el garaje Vamos a recoger Las pastillas del coche ¿Qué es eso? Un ave Parece, ¿no? Un pájaro Un cuervo Un búho Sí, por el movimiento Parece un búho, ¿no? Una lechuza Un búho Vale Cogemos las pastillas ¡Wow! Voy a decir Cogemos las pastillas Y nos vamos Parece que lo del código de colores Es cuando nos asustamos De verdad, ¿eh? ¿Escanear con Delphi? ¿What? Ah, vale Es para leer Bueno Hombre Suena un poquito extraño Pero bueno Si tu Marido es doctor Lo que no sé Es el fluxodine ese No sé No estoy yo puesto en Temas de embarazos No sé qué hace el fluxodine Uh, espérate Que puedo coger Cositas por aquí Supongo que las cosas Que hay recuerdos Para escuchar y demás Te habla O sea, te susurran Mal rolleramente, ¿no? Y ver si hay que ver Y ver si algunos Nightcrawlers Hacen el trick Vale Parece que esto era de Felicia O es de Felicia Que le va a la jardinería ¿No? Por lo que dice Lo que pasa Que oigo comentarios Como por ejemplo Este De Problemas entre comillas Con la jardinería Y con las plantas Que no me crecen No sé qué Y yo supongo Que eso Se pondrá a hacerlo Una persona Cuando ya lleva Viviendo un tiempo Aquí, ¿no? No lo hará Antes de desembalar Todo Por eso no estoy seguro Si es que Están recién llegados O realmente Estamos escuchando No sé Me llama otra vez Search Ah, no Sí, vale Sí Uff, acabo de Acabo de pensar No, no No sé Acabo de pensar Una cosa Pero no creo Que sea Nada Vale No me da Muy buen rollo Lo que estoy escuchando Y correr aquí Voy a ir Despacio Este pasillo Pide a gritos Vale Supongo que tengo Que volver al baño O Esto no estaba ahí ¿Verdad? No había nada En la cocina Es lo que os digo Tío Yo creo que Que realmente No estamos viendo Solo La llegada A la casa Sino distintos Momentos De la vida De la pareja Aquí Es que estaba pensando Cuando salí Del garaje Estaba pensando No seremos Nosotros El bebé ¿Verdad? No sé Esa cosa Felicia Felicia también No sé Que haya pasado O sea Pero Sí, sí Lo que está claro Es que no vamos a ver Solo cuando llegaron Sino mucho más No lo sé Vamos a ver Al principio Tengo que ir Bueno Te marca Hacia donde ir Vale Iba a ir al baño A dárselo Pero dice Que lo dejemos allí En el baño No puedo entrar Y es como Que estamos recordando Hay algo golpeando No Me parecía Que había algo Golpeando La ventana Ah, vale Tiene aquí Como una especie De bar Y todo Otra cinta De doctor Supongo Sí Vale Dejamos las pastillas aquí Voy a mirar un momento Detrás de la barra Me ha encantado Como ha dicho Super Pobre casi Tío Otro salón Otra chimenea Esto parece un pedazo De comedor Lo dicho Yo no dejo de oír No sé Si es un escape de gas O que es eso Eso es un teléfono Coger menú Escanear con Delphi A ver que pone Ok No sé si realmente La Existirá la aplicación Delphi Como tal Para eso Para poder leer cosas A quien no puede ver Oye Quiero esconderme Tío Quiero ver como va el tema Que pasa si me escondo Vale Pasa que me escondo Y no puedo hacer nada Ok Verá No veis Son distintas épocas Porque esta es la silla Con el biberón Todo pensado ya Para el bebé Coger el biberón Del bebé Es perfecta Somos la niña Somos la hija Ostras Creo O sea Es demasiada casualidad Que sea una niña También Yo creo que nosotros Somos el bebé Creo que nuestra madre Algo chungo le pasa Y no quiere contárselo Al marido A ver un segundo No lo sé tío Da muy mal rollo Pero el tema De que nosotros Somos la niña Creo que Vamos a ir por ahí Los tiros No lo sé Igual como siempre Me aventuro Antes de tiempo Para no tener razón Pero bueno Pero yo os digo Lo pensé cuando salí Del garaje Vale Esto es la entrada De nuevo Cierto Lo que pasa Que si encajas Claro En otro momento Hostia Que mal rollo La casa está escuchando No me muevo La casa está escuchando Puede haber un mensaje Que de más mal rollo Esta es la puerta de salida Hostia Que mal rollo La tele Que yo puedo apagarla A lo mejor Cuanto más ruido Mejor Joder Aparte se oyen pasos Así como Uff Me da muy mal rollo Como si fueran Demasiado ruido Atraerá enemigos Pero Ruido en general O si Sabéis lo que os digo Si impongo ruido ahí Hostia Quiero decir Si enciendo la tele Los enemigos Irán hacia allá O que narices Una escultura Un poco rara Tocar estatua Una escultura Un poquito especial Si Vale Creo que le voy a ir tocando A cada dos por tres Se me va a acabar el chollo Vale Voy por aquí Porque si Vamos Ah bueno Por ir a por esa botella Supongo Coger botella Vale 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 parece que la amiga Felicia Por eso estaba lo de Por eso era lo de la roca De Agatha O de Amatista O lo que fuera aquello Vale parece que nuestra amiga Felicia Y que a mi el tema de las plantas Es psíquica Lo cual Si somos su hija Creo que ya se de donde nos viene El rollo de soñar Y ver cosas que a lo mejor no están ahí Y el doctor Brian El marido El marido Nuestro padre creo Es psiquiatra Vale 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 Y ahora Vamos a dejar la botella Y que no me ataque nada por favor Pero vale 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 que no sé si ahí puedo entrar de alguna manera no, 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 algo baja, eh mierda, y el aleteo de los el aleteo ese me recuerda a la imagen de las polillas tío, me da muy mal rollo y el hacha, recuerda el hacha, casi una cuerda, un tique, que lo he dicho, tique me imagino que será como una entrada tengo la sensación todo el rato de que hay algo fuera, tío una cuerda, un tique una manzana y un hacha ni idea un embusto del doctor Briar, quizá o ah no, Moore debe ser del antiguo habitante o sea, el dueño de la casa o de la familia vale, otro reproductor otro despacho la verdad es que la orientación hace un siglo que la perdí o sea, no sé porque como creo que estoy dando vueltas a la misma casa uy, que viaje le acabo de meter al micro como creo que estoy dándole vueltas a la misma casa sin parar pues no sé hasta qué punto ya hemos pasado por aquí pero cuando todavía no había muebles o había cajas, o no lo sé o la casa es enorme, vamos para quién, para quién es eso es para la mujer, tío, para Felicia igual estaba medicando a Felicia tras el parto o lo que fuera puede ser otro reproductor sabéis lo que creo que va no lo sé pero lo que creo que va a pasar es que tanta mezcla de de fármaco y demás igual es lo que termina provocándonos si somos el bebé la no lo sé la ceguera estoy aquí aventurándome horrores esto es un un baño un pedazo de baño claro, si hago ruido hostia ostras vale esto es lo que hablaba yo del escape tema de la calefacción o sea, del sí, de la calefacción no sé lo que hemos visto en la visión parecía un muñeco y no para de haber polillas por todas partes me está poniendo muy nervioso, tío el sonido ese música allá hay una vale, es un busto joder eso es un busto, ¿no? no es nadie no sé vale, tenemos que ir ahí claro, todo esto todo el rato lo que hemos visto que era así claro, no lo había pensado es verdad no me había fijado claro, lógicamente todos los cuadros no tienen nada no los vemos, claro no sé quién sería el pintor Felicia a ver claro, los cuadros los cuadros que hay por la casa deben ser donde Felicia plasmaba lo que veía en su cabeza, quiero decir vale, la musiquita ¿qué quieres que te diga? no me apetece apagarla esconderme detrás del cuadro enorme vale es que no sé no termino de pillar cómo va el tema este de atraer a lo que sea que atraiga el ruido vale, es al otro lado no, 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 pues quiero ver bien esta sala que parece una es verdad, claro parece una sala de exposiciones no me había fijado una enorme sala de exposiciones no, 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 no vale, alguien se ha cabreado mucho lógico, casi lógico sabe Dios qué mierda lleva reboteando desde que entramos aquí reproduce esto vale vale, parece que todavía no había nacido sí, no suena bien no suena muy allá parece que no no había nacido todavía el bebé y poco a poco parece que Felicia ha ido perdiendo bueno no perdiendo la cabeza quiero decir viendo lo que veía aquí o lo que creía ver pues vale subir vale vale, me ha cambiado el creo que me ha cambiado el objetivo que tenía bueno yo sigo inspeccionando este piso aunque debería ir pensando en parar hostia joder son los sustos más fáciles pero madre de Dios que paro cardíaco me meten vale debería ir pensando en parar y después de esto de este mini paro cardíaco que casi me quita un par de vidas este es el mismo es busto o es otro no, es otro pero aquí no pone nada esta puerta que esta puerta sale fuera escanear con Delphi parece un como un plano de algo o Delphi checks to speech 1 some kind of woman somehow connected to the tree 2 other people seemingly unrelated a 1940s housewife could this be Betty some man with a mustache 3 that song 4 the noises no, 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 no wow, chaval vaya mal rollo vale lo que yo pensé es que como había un martillo aquí pensé que sería como una especie de plano de trabajo o algo así pero no, no era una carta en la que ella escribía lo que había visto y parece que veía cosas del pasado ¿no? de los años 40 esa tal Betty el hombre del bigote y luego cosas muy raras tío no sé si es tema de los fármacos tema de que es psíquica tema de que se le va la cabeza pero aquí las cosas no iban nada bien ¿esto se abre? no se abre ¿no? no se abre vale aunque lo último que ha dicho de papá a lo mejor venía de algo de sus padres no lo sé bueno gente lo vamos a dejar por aquí que me estoy poniendo muy nerviosete mañana continuamos y no sé por ahora me parece que me estoy dejando cosas porque no me oriento bien del todo y quizá no estoy viendo todo lo que debería pero por ahora tengo curiosidad de ver por dónde van los tiros de la historia la verdad no sé tengo curiosidad así que nada si os apetece acompañar a Cassie y a mí a ver si me entero de qué narices pasa nos vemos mañana muchas gracias por estar por ahí sed buenos no sé no sé no sé no sé no sé